de la ciudad. Auspicia, este programa, Multimedio, Tigre Edición, de Sergio Daniel Pavón. Aquí, y ahora, comienza Tigrenses. Un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre. Daniel Albornoz, Hernán Arias, que acercan información, proponen un debate, y quieren tu opinión sobre la vida del matador. Sesenta minutos a puro Tigre. Tigrenses. Amigos de Tigre, tengan todos ustedes muy buenas noches. Pasados un minuto de la hora veinte, comenzamos Tigrenses por el aire de FM Open. Hoy para lo que, analizar lo que va a ser el partido de mañana, ya ahí, a horas, estamos del encuentro ante Colón de Santa Fe, un Colón que viene invicto en su reducto, que en este campeonato no ha perdido también, en lo que hace la condición de visitante, un equipo muy difícil de enfrentar, un equipo que realmente está jugando muy bien, de local se hace casi imbatible, pero bueno, Tigre con el ánimo por arriba, después de la victoria, ante Estudiantes de la Plata, un equipo que Ricardo Caruso Lombardi ya prácticamente tiene definido, hay alguna sorpresa, hay tres cambios, eso ya le podemos ir adelantando, después, la reserva, la reserva es imparable, algunos me dirán, pero juegan muchos profesionales, hoy jugaron todos los chicos, hoy jugaron todos los chicos y ganaron por uno a cero a Colón y son más punteros que nunca, veintiuno de veinticuatro puntos posibles, un campeonato tremendo de la reserva dirigida por Gonzalo González, hoy con todos los chicos de visiones inferiores venció a Colón por uno a cero con gol de Zanini, vamos a analizar, por supuesto, a hablar de este tema, importantísimo, más allá de que algunos le quieren sacar importancia, estar puntero en una división como la reserva, es alentador también, ¿no? Por lo que puede venir que es el futuro. Pero para hablar de todos estos temas, de muchos más temas institucionales, vamos a presentar a quien conduce este programa, en este caso, quien está sentado frente a mí, mi amigo Federico Reyes, ¿cómo anda, Fede? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, bueno, lo confirmamos en el Facebook de Tigrenses Club, que, bueno, ganó la división reserva por un tanto contra cero, ahora vamos a estar con algunos detalles de lo que fue el encuentro, esto obviamente implica que Tigre retiene la punta del certamen, con un equipo cargado enteramente por, o mejor dicho, completamente por jugadores surgidos de divisiones inferiores, y lo que habíamos mantenido, o mejor dicho, dicho la semana pasada, que lo que habíamos dicho era que era muy importante para los chicos que pudieran estar en un equipo que estuviera en racha, porque... Los potencia, ¿no? Los potencia, es un efecto contagio, me parece, me parece, hay tres o cuatro apellidos que vienen jugando con los chicos de, con parte del plantel profesional, y eso de alguna manera les permite a los chicos que vienen desde atrás potenciar un poquito más su rendimiento, por suerte esto se pudo notar, más allá de que el resultado fue exiguo, lo cierto es que no todo, no siempre se gana en Santa Fe, sobre todo en la división reserva, así que bueno, hay que destacarlo que el equipo dirigido por Gonzalo González, que habría que determinar cuántos antecedentes tiene como entrenador, se mantiene en la punta del certamen. Bueno, tiene una experiencia por gronda drogué, en lo que es el ascenso, y después bueno, ha estado durante un tiempo prolongado en lo que es la colaboración con el plantel profesional de Tigre, usted recuerda que en la primera etapa cuando dejó de ser jugador... Estuvo con, en primera con Diego Caña. Exactamente. En ese momento. En ese momento cuando había regresado Diego Caña, después bueno, fue a, a bronda drogué, toda una experiencia que no fue muy buena, y bueno, regresó nuevamente, ¿no? A raíz de la buena relación que tiene tanto con Caruso, como con la dirigencia de Tigre. Sí, sí, sí. Eh, pero lo que hay que destacar, más allá de de Gonzalo González, y y demás, es la actuación del equipo, que muchos hablaban y decían, eh, sí, pero la mayoría de los que, eh, que es cierto, ¿no? De los que actúan en la división reserva, y los que han actuado en lo que es lo, para parte del campeonato, eran jugadores profesionales, ¿no? Eran jugadores de la primera de Caruso. Pero hoy, hoy, uno, dos. Eh, de los dieciocho. Tres, quizás. De los dieciocho, eh, la mayoría repleto de juveniles, y ganó. Cuatro. En un reducto muy difícil por uno a cero con gol de Zannini. Sí. Que ratifica el buen momento que está teniendo, ¿no? Porque, eh, ya Caruso lo ha marcado, dijo. Zannini, eh, Pedro Gutiérrez, son jugadores importantes, interesantes, de acá al futuro, que a mí me gustan. Sí, sí, por eso de, de a poquito hay que tratar de, de, de marcar el camino de los chicos, aparte, no solamente, eh, estos muchachos están siendo observados por Ricardo Caruso Lombardi, sino que también se sumó a este plantero, mejor dicho, por lo menos en este encuentro, eh, Rodrigo Vera Cardoso, ¿no? Que viene de una experiencia. Importantísima. Importantísima con el seleccionado sub-20, formó parte del grupo Sparring que, que estuvo con el seleccionado mayor, así que eso de alguna manera también, eh, forma parte de este presente con jugadores, eh, con un mix de jugadores, no solamente de reserva, sino de cuarta y quinta división. Para meternos directamente en lo que va a ser el partido de mañana, 21 a 30, frente a Colón de Santa Fe, en el estadio brigadier Antonio López, tenemos que decir que el árbitro será Ariel Penel, el asistente uno, Ariel Cime, el asistente dos, Maximiliano del Yeso, el cuarto árbitro, Luis Álvarez, este encuentro será televisado por Fox Sports con el, a través del pack premium, solamente cuatro partidos hay para este fin de semana, que serán, eh, viernes 19, 15, Chacarita Huracán por TNT, sábado a las 17, Belgrano de Córdoba Gimnasia por Fox Sports 2, lunes 19, 15, Vélez Olimpo por, por Fox Sports, y lunes 21 a 30, Temperla y San Martín de San Juan por TNT, así que aquellos que no tengan, eh, el pack premium, eh, seguramente van a tener que sintonizar radios partidarias para tratar de, 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 de interiorizarse o de saber qué es lo que pasa con el club, club Atlético Tigre. Dice el operador por internet también, eh. Eh. No, también, también. Vamos a saludar a quien conduce también este programa, que está del otro lado del teléfono, nuestro amigo Hernán Arias. ¿Cómo anda Hernán? ¿Qué tal, Lani? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bueno, toda la gente que sigue Tigrense, obviamente también para Federico, para nuestros productores y también para el operador técnico. Aquí estamos, estamos tranquilos, aguardando lo que va a ser el partido de de mañana veintiuno treinta, ¿No? Con Tigre ya en en Paraná, esperando cruzar ahí de la provincia de Entre Ríos a la provincia de Santa Fe, para para este partido de de veintiuno a treinta, y y bueno, con las cosas eh un poco más tranquilas, ¿No? Porque Tigre ahora está de tres partidos sin perder, ¿No? Y en esos tres partidos eh solamente le han convertido un tanto, ¿No? Entonces es es otra es otra la situación como se encara, si bien todavía la cantidad de puntos es muy baja porque son ocho nueve partidos, pero ya se va viendo viendo distinto el tema y aguardando, aunque a Tigre le quedan partidos muy difíciles, ¿No? Porque tiene jugar contra Colón, que es el único indigno que tiene este torneo en Santa Fe, Tigre ganó una vez en Santa Fe, ¿No, Dani? Sí, yo recuerdo el dos a uno, un equipo de Diego Caña con un con diez hombres eh sobre la hora, ¿No? Román Martínez y eh Damián Leyes. Damián Leyes, exactamente. Sobre el final. Claro. O sea, tanto Tigre como Colón se ganaron una sola vez en condición de visitante cada uno. Colón también ese mismo año ganó en victoria por única vez eh en el historial y Tigre también lo hizo en en Santa Fe esa sola vez. Eh como decíamos, ¿No? El único invicto que tiene el torneo es Colón, después a Tigre le queda el próximo domingo, el domingo tres, recibir a San Lorenzo en victoria para cerrar el torneo a la fecha doce con Témperley en condición de visitante. Uno pensaba cuando Caruso decía que había que ganar algún partido antes de fin de año y uno decía que había que ganar un poquito más de un partido, ¿No? Y ahora por ahí uno lo piensa y que qué bueno que sería terminar el año con con uno o dos triunfos más o por lo menos con un triunfo y no no perdiendo más, ¿No? Así queda todo mucho más tranquilo de otra manera para para guardar lo que es el año que viene. Sí, sí, y uno sabe, ¿No? Que cuando se obtiene una victoria se trabaja de otra forma, ¿No? El ánimo de esta semana realmente fue muy bueno, Tigre no ha parado después del partido con estudiantes de la plata, ha seguido entrenando, porque el viernes tiene un. Claro, claro. No es lo mismo que aquella vez, ¿No? Que muchos cintas se enojaban porque Tigre paró, pero que tenía que jugar eh el lunes que le seguía, ¿No? Sí. O sea, ahora obviamente tenía que tenía que seguir entrenando porque el partido era eh era día viernes y ya ya está listado. Eh recién fue repasado la terna arbitral, no me gusta Cimes, no sé si tanto problema con Pened pero Cimes es un árbitro que varias veces tiene tiene brazo fácil contra los jugadores contra los jugadores de Tigre, ¿Eh? Sí. Sí. Es un árbitro a eh un asistente a tener en cuenta que ya van varios partidos, por ahí es más el árbitro el que pasa más eh. Desapercibido, sí. Claro, por ahí en línea pasa más desapercibido, pero Cimes es un un líder que varias veces no ha levantado banderas en contra y no es de de los de los mejores recordados por Victoria. Sí, sí, eh uno siempre lo dice, ¿No? Que se tiene que cuidar de los de los jueces de los árbitros asistentes y no tanto del juez principal, ¿No? Eh muchas veces pasa eso y usted sabe que en AFA siempre se comenta eso, ¿No? Sí, sí, siempre se habla de ese tema recurrente y y bueno, ojalá que Tigre no tenga ningún problema en Santa Fe y se pueda traer los los tres puntos o por lo menos algo, ¿No? Sabe que uno que es un compromiso muy difícil como también el que después sigue o que tal vez no está en su mejor momento pero igualmente jugar contra San Lorenzo siempre es muy complicado, ¿No? O sea que Tigre tiene dos partidos eh muy bravos ahora y ojalá que que los dos pueda sumar, ¿No? Hernán eh para refrescar un poquito más la memoria eh hubo otro triunfo de Tigre en Santa Fe fue por el torneo veinte quince por la sexta fecha eh fue triunfo del matador uno a cero gol de Marcelo Larrondo aquella tarde de sábado en aquel en en aquella avivada de Facundo Sánchez, el desborde y el gol final de Marcelo Larrondo. O sea que en definitiva ganamos dos dos veces, sí, sí. Dos veces, y bueno, hoy también para rescatar el. El triunfo de la reserva. El triunfo de la reserva, ¿No? Sí, sí. Hoy sí con prácticamente todos chicos, solamente con Facundo López eh como profesional que no pertenece a Tigre. Bueno, y Caruso ha aprobado, ha aprobado un equipo que por ahí algunos los más líricos, los que les gusta el fútbol champán, como se dice, no les va a gustar, pero eh ha dispuesto tres cambios con respecto al equipo que venció estudiante de la plata. Sí, dijo que iba a haber cambios igual. Sí, sí. Seguramente. Bueno, él dice, voy a hacer cambios porque de Santa Fe quiero traer algo, aunque sea un punto, dijo. Sí, sí, eh, estuve leyendo por ahí las las alternativas de formaciones que hay, y la verdad, obviamente, si uno le pone al paladar futbolístico que que uno le gusta, por ahí quisiera alguna otra cosa, pero pero bueno, también en algún momento estas cuestiones tienen resultados por ahí para los puntos, ¿No? Así que bueno, ¿No? Si te parece irla repasando. Bueno, afuera dos jugadores importantísimos, ¿No? Eh Matías Pérez García y Lucas Hanson. Eh otro más que 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 ha quedado marginado es Lucas Passerini, o sea que serían tres los cambios, el equipo de Tigre que paró, que hizo en la práctica de fútbol, iría con Federico Crivelli, Maxi Caire, Alexis Misk, Carlos Paco Rodríguez, Gastón Bojanichi, Matías Avero, línea de cinco, ¿Eh? Eh Daniel Imperiali, Renzo Spinazzi, Lucas Menossi, Rodrigo de Petris, y el único punta sería Denis Estracualursi. Ha llevado eh ha llevado veintitrés jugadores eh eh en la lista inicial habían sido veinte los concentrados pero eh ha llevado tres jugadores más. El resto de los concentrados eh Julio Charini, Hamilton Pereira, Jacobo Mancilla, Matías Pérez García, Javier Iritier, Carlos Celcino Luna, Lucas Paserini, Lucas Hanson, Lucas Chacana, Rodrigo Chao, Ramón Mieres, y Matías Contreras, que son los tres jugadores que se han sumado al resto de los concentrados. Sí, sí, eh bueno, veremos, veremos, ¿No? Eh marcábamos y hablamos un poco también de que los delanteros de Tigre no venían teniendo eh buena labor, ¿No? O sea, ya notó en su momento, ahora le vuelve a tocar a Denis Estracualursi, ¿No? Paserini mostró más voluntad que otra cosa y me parece fueron mejores los primeros partidos que los últimos eh que ha jugado como titular eh Lucas Hanson no tuvo un buen partido contra estudiantes de la plata y bueno, yo por ahí pensaba que Matías Pérez García podía seguir al equipo pero también es cierto que si vos querés plantar un partido con un solo delantero eh Pérez García está para jugar más de un media punta, ¿No? De engancho de media punta, ¿No? Está como para ser único delantero, así que habrá que ver, habrá que ver las condiciones del partido y los y los momentos eh la línea de cinco es muy parecida a lo que se jugó contra estudiantes, ¿No? Lo que pasa que en aquel partido a Vero y Caire estuvieron adelantados, ¿No? En este partido se pueden pegar más más a la línea de fondo y armar una línea cinco. Sí, sí, coincidimos, eh, hay que tener en cuenta que bueno, sumó al medio campo a Daniel Imperiale y a Rodrigo de Petris, ¿No? Sí, sí, eh, bueno, Imperiale es mucho más combativo, de Petris, las oportunidades que tuvo o no ha mostrado lo mejor, si bien Ricardo Caruso Lombardi dijo que tanto en reserva como en las prácticas viene andando muy bien, es un jugador con un gran despliegue físico, habrá que ver si si le da la el resultado en esta situación, yo creo que con este planteo, lo vital para Tigre, más allá que obviamente Tigre me parece que va a jugar bastante replegado con este equipo y con estos jugadores y que va a ser obviamente combativo, es que las oportunidades que tenga Denis que es la cual ursita y que las tiene, las aproveche, ¿No? Que que es lo que a Tigre cuando jugaba a Denis los últimos partidos le le ha costado mucho, ¿No? Uno sabe lo que le ha dado a Tigre y lo que puede que bueno, que no es lo que lo que va en esta temporada, ¿No? Pero ojalá que en esta situación pueda y pueda capitalizar las oportunidades de gol que tenga. No ha sido bueno lo de Stracolursi lo que va de esta temporada con Tigre, uno lo recuerda, bueno, es brillante, ¿No? Actuación que ha tenido, que ha resultado goleador del torneo de primera división, después de eso me parece que tampoco tuvo un paso muy distinguido por el resto de los clubes que ha tenido la posibilidad de pasar, ¿No? Sí, algo en el extranjero, sí, en Ecuador sobre todo, ¿No? Pero bueno, sí, tanto en el fútbol argentino como en el colombiano le ha costado bastante y obviamente mucho más todavía del fútbol inglés, pero pero bueno, uno sabe que ahí adentro el área lo ha visto hacer cosas muy importantes con la camiseta de Tigre y no pierde las esperanzas de que de que finalmente pueda volver a ser ese ese jugador, ¿No? Sí, y bueno, vos nombrabas a Rodrigo de Petris que es un jugador que tiene mucha llegada, bueno, eh no por nada tiene dos goles en la división reserva, ¿No? Sí, sí, pero bueno, lo lo el tema de la reserva ya lo veríamos marcando en otras oportunidades, ¿No? Pues hoy marcaba cuando después vos cortabas el tema de la importancia del triunfo de la reserva de hoy, ¿No? porque hoy con el gol de Sanini ganaron y hoy sí fueron eh solamente Facundo López, ¿No? Que no pertenece eh a las inferiores de Tigre, ¿No? Obviamente tiene contrato con Tigre, pero después eh lo que jugaron que había varios varios profesionales como como estaba Izaguirre, Masanti, pero son eh chicos surgidos de Tigre, ¿No? Así que hoy sí ganar de visitante en Santa Fe ante Colón es muy importante para este plantel que que estuvo todo plagado de chicos. Bueno, esto habla también y lo 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 comentábamos con Federico, ¿Cómo se potencia el resto de los jugadores eh cuando eh un equipo viene en racha, ¿No? Sí, sí, ¿Cómo se potencia? Y aparte hay una cuestión, Dani, que 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 como uno dice juegan en la reserva muchos chicos con muchos años o con muchos partidos, también es cierto que le hace muy bien al jugador de reserva eh a un modesto, a un salini, tener al lado competir con jugadores que tengan mucha 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 experiencia, ¿No? Ver la forma que trabajan eh así tengan la experiencia en torneo federal o en el ascenso, ¿No? Sí, sí. Yo creo que eso también potencia a los chicos de Tigre y por ese lado, o sea, por un lado puede tapan alguno que pueda subir, pero por otro lado eh también nos potencian la competencia y es bueno eso también. El que va a estar un tiempo alejado de los campos de juegos y y Bojón eh ha tenido una hernia eh que va a ser operado eh en el día de mañana. Una una lesión complicada, Dani, una hernia inminal o hernia deportiva eh es algo parecido a lo que le pasó a Martín Morel, ¿Te acordás? Sí, sí. Que tuvo tanto tiempo que tendría hacer estirar a ver si se podía salvar, se tuvo que terminar operando y y es muy difícil, es una es una lesión muy muy molesta y complicada aunque en principio no es de de periodos largos de recuperación, pero pero es algo que que cuesta y que le hincha a los futbolistas eh volver a estar en el mismo ritmo sobre todo de entrenamiento que que estaban antes de tener este tipo de árbitro. Sí, es un jugador interesante, ¿No? Que más allá de de las posibilidades que ha tenido por ahí las que ha convertido, no se las han cobrado. Sí. Eh me parece que eh puede llegar a a aportarle algo a este primer equipo. Y bueno, y ahí está el porqué de no estaban los en los primeros planos, ¿No? Porque obviamente no podía estar entrenando y trabajando a la par de sus compañeros porque lo tenía este tema a mal traer, ¿No? Si bien jugaba en reserva, pero bueno, no podía estar al ritmo de los compañeros para estar en el equipo de primera división. Bueno, Hernán, ¿Algo más? Bueno, un abrazo, Dani, bueno, ojalá que mañana, nos podamos traer los tres puntos de Santa Fe, que uno sabe que es muy difícil, pero bueno, aunque sea traer algo, sumar y seguir en esta racha de partidos que Tigre viene sumando y que traiga eh tranquilidad para todos para trabajar mejor de de cara al futuro, ¿No? Y de que ya se empieza a ver eh la tabla de los promedios eh de otra manera más tranquila. Sí, mañana por lo menos, ¿No? De mínima hay que que traer un punto. Sí, yo igual me tengo fe, yo igual me tengo fe. Más allá de más allá de los gustos personales en cuanto a cuestiones futbolísticas y por cómo viene Colón, le tengo una absoluta confianza a este equipo, eh el triunfo del fin de semana sirvió para descomprimir un poco todo y de visitante a Tigre en este en este comienzo de certamen por lo menos. Le ha ido mejor. Se lo notó mucho más cómodo, así que quizás en una de esas podemos podemos tener, no sé si decir un batacazo, pero sí un lindo sembronazo, ¿No? Y yo creo que va a ser un equipo con mucha entrega, o sea, después está en saber aprovechar y capitalizar las oportunidades de gol que puede llegar a tener el equipo, pero me parece que por la formación no va a ser vistoso, pero sí va a haber mucha entrega y mucho comparte en todos los sectores de la cancha. Bueno, Hernán, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Bueno, ha sido nuestro compañero Hernán Arias, analizando un poco lo que es el puede llegar a ser el equipo de Tigre ante Colón de Santa Fe. Sí. Un reductor muy difícil para muchos, va para todos. El árbitro del encuentro, Ariel Penel, ya tuvo antecedentes en este certamen frente a Tigre, en este encuentro que fue bastante raro, ¿No? Por lo menos en cuanto al primer tiempo en el empate de Tigre y River uno a uno en victoria, y luego lo dirigió en cuatro encuentros con dos triunfos y dos empates, así que de alguna manera eh Tigre con Ariel Penel de árbitro está invicto, por lo menos hasta lo que tenemos. Hay que ver a Cime, como dijo el amigo Arias. Hay que ver a Cime, pero igual, no, lo que no tenemos que hacer es mal predisponernos. No, seguro. Y y esperar que te levante o no te levante la bandera. El juego corre, Tigre por por suerte no tiene muchos riesgos en cuanto a tarjetas amarillas, hay que tener mucha disciplina, uno de los puntos flacos si se quiere, es la cantidad de faltas que tiene Tigre cerca de su área, si bien es cierto que frente a estudiantes logró, sobre todo en el primer tiempo, ¿No? En estas jugadas de pelota detenida, en la que Tigre tuvo una leve ventaja ante dos torres como eh como el chico Campi que que estuvo en Racing y Jonathan Junque que son dos marcadores centrales muy altos. Son grandes, sí, sí. Tigre pudo imponerse en el juego aéreo, lamentablemente no se pudo eh transformar en goles esas situaciones. frente a Arsenal también tuvo un juego positivo porque ganó varias veces en el área de enfrente, sobre todo con el uruguayo Matías Savero, pero lo cierto es que hay que tener eh cierta disciplina cerca de su propia área porque a veces acumular tantos jugadores dentro de su campo puede llegar a ser contraproducente, si bien Colón no es no es un equipo que que brille en calidad futbolística, lo cierto es que no por algo está dentro de los diez mejores de esta Superliga Argentina. Y es el único invicto, ¿No? Es el único invicto, ¿No? Tiene cuatro victorias, y cinco empates, como local tiene una racha muy parecida, tiene en realidad tiene diez partidos sin perder, cuatro victorias y seis empates, y como local siete sin caer, con tres triunfos, y cuatro igualdades. Sí, sí, un equipo muy difícil. Así que es un producto muy difícil, cualquier equipo que generalmente visita Santa Fe eh va con con los recaudos de del caso, ¿No? Lo cierto es que también es cierto que en el en el último encuentro que Colón jugó como local eh ganaba tres a cero frente al San Martín de San Juan de Néstor Pipo Gorocito, y que un ex Tigre justamente como Luis Ardente igualó el encuentro sobre el final con un penal eh excelentemente pateado porque fue a uno de los ángulos y le dio un empate de oro a San Martín de San Juan, de todos modos Colón viene viene entonado, eh viene de ganarle uno a cero Argentinos Juniors en la paternal, en otro reducto muy complicado, y lo ganó a través del juego aéreo. Guillermo Ortiz fue el autor de la conquista, no va a estar mañana frente a Tigre por acumulación de amarillas, así que eso de alguna manera le da eh una no sé si decir leve ventaja, pero le da un alivio eh porque el el su reemplacente que es Jonathan Galván es un jugador mucho más bajo y aparte de ese marcador central devenido el marcador central. Así que de alguna manera quizás eh Tigre gana mucha combatividad, pierde un poco de fútbol, pero si se da algo parecido a lo que fue el encuentro frente a Belgrano, Tigre tiene muchas chances de de quedarse con los tres puntos. Sí, sí, un técnico tiene Colón también muy inteligente, ¿no? Como Eduardo Domínguez, ¿no? Eduardo Domínguez que desde que llegó. Que viene con una nueva línea futbolística. Sí. Es una nueva camada de entrenadores encabezadas por Pablo Lavallén, eh Diego Coca, Eduardo Domínguez, eh Lucas Bernardi, estoy haciendo memoria. Bueno, antes por Miguel Almirón, donde se prioriza el juego colectivo, el volumen de juego, no maltratar el balón, jugar mucho por abajo, Tigre va a tener que estar atento porque eh Colón tiene algunos jugadores más que interesantes, Diego Vera, el uruguayo, Viruta Vera, es un delantero complicado, que sabe utilizar muy bien el cuerpo, que sabe jugar de espaldas al arco, eh tiene al ex Chacarita, Cristian Huanca, que con la pelota en movimiento, eh tiene. Tiene una pegada, muchas complicaciones, una muy buena mitad de cancha con Matías Fribe, Ritzler y Pablo Ledesma, eh uno técnico y el otro más de quite. Sí. Es un equipo que está balanceado, que que está plomado, y que no por nada está dentro del top ten de de la Superliga. Sí, y por ahí nos coincidimos con algo que señalaba Hernán Arias, ¿no? De de San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo que lo veía un poco más flojo en en lo que va del campeonato, ¿no? Pero está en la segunda posición de la tabla, ¿no? Está ahí expectante. Lo que pasa que, bueno, la campaña que tiene Boca, por lo menos en este arranque furioso que tuvo de de ocho triunfos consecutivos, eh empaña cualquier otro tipo de campaña, si bien es cierto que San Lorenzo no 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 está en su mejor versión porque tuvo doble competencia internacional, mejor dicho, tuvo doble competencia, eh estuvo jugando una copa internacional hasta hace muy poquito, eh y y tuvo que que resentir de alguna manera su 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 esquema táctico, lo cierto es que para el encuentro del próximo domingo a las diecisiete, tiene a los mejores jugadores, tiene a Nicolás Blandi, tiene a Fernando Bellucci, tiene a jugadores desequilibrantes. Sí. Y a los que hay que prestarles especial atención. Sí. El último antecedente lo dejó más que claro, Tigre ganó por cuatro tantos contra tres en un partidazo lleno de polémicas, pero que por suerte se quedó a eh fue a favor de del equipo en ese entonces dirigido por Facundo Saba. Eh la realidad implica que San Lorenzo también es un equipo grande y que no te perdona a pesar de que no te perdonan a pesar de que no te perdonan a pesar de que no te perdonan a los 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 que que quizás no esté en su mejor versión. Cuando llegó a victoria del torneo pasado tampoco era la mejor versión de San Lorenzo. El mago Merlini, como le dicen a al chico surgido de las divisiones. Está lesionado, ¿no? Está lesionado, pero no deja de tener jugadores desequilibrantes de mitad de cancha para adelante. Pipi Romagnoli estuvo el último fin de semana en el en el triunfo de San Lorenzo. Eh no 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 estuvo convocado Alexis Castro, tampoco Rubén Bota, pero se está tratando de buscar eh un lavado de cara este San Lorenzo. que si bien está de manera irregular a pesar de todo sigue siendo protagonista. ¿Qué quiere que le diga? A mí no me gusta que juegan los los ex Tigre contra Tigre, ¿no? Yo creo que a Tigre le tiene que ganar a los rivales con ex Tigre, sin ex Tigre, que vengan. Coincidimos, pero yo no los quiero. Bueno, es verdad que hay sensaciones encontradas. Uno le vio a Facundo Sánchez la otra vez frente a estudiantes y uno pensaba de bueno pobre Facundo, ¿no? Digamos que se equivoque. Por otro lado uno le decía lo mejor. Sí, sí. Le dio le dio mucho al al club atletico. Aparte tuvo unas palabras muy afectuosas con la institución, con los jugadores. Entonces uno quizás no quiere que le vaya bien, pero sí quiere que le vaya bien. Sí, son sensaciones encontradas, eso lo tengo bien claro. Pero bueno, uno siempre tiene que pensar en Tigre y en que se tiene que quedar con los tres puntos. Lo cierto es que mañana, 21.30, con televisación de Fox, con el PAC Premium, puede sintonizar internet, buscar alguna señal pirata y sintonizar una radio. Si no, la partidaria. Escúchelo al amigo Sergio Pavón. Por supuesto. El amigo Sergio Pavón. ¿En qué radio está Sergio Pavón? Porque le perdí. Ah, FM El Talar. FM El Talar, ahí está, perfecto. Pueden sintonizar FM El Talar y escuchar la transmisión del partido. Seguramente está con el Tucu Suárez, con el Tucu Suárez en los comentarios, con Luis Alberto Pizano. Sintonizan al multimedia Tigre y Visión o a tigrevisión.com.ar, se meten en el link que seguramente tiene DFM El Talar y puede escuchar las alternativas de Colón Tigre. Acá me dice el amigo también, ¿por la Open o la Fox? Por la Open, claro. ¿Eh? Por la Open o la Fox. Tenemos un equipo deportivo abocado a eso. Pero bueno, lo cierto es que Colón Tigre no va a ser transmitido a través del pack básico, sino a través del abono de 300 pesos que se tiene que abonar para ver todos los partidos de la Superliga. Muy bien, vamos al primer corte. ¿Qué le parece, Fede? Tenemos mucha información todavía, tenemos comunicaciones pendientes. Estamos administrando todo, pero vamos viendo un poco. Tenemos todavía lo que es el desglose de la División Reserva. La División Reserva, sí señor. Hay pruebas de jugadores en divisiones inferiores que se están llevando a cabo. Y bueno, mucho más información. Mucha más. Vamos. Fletes Martínez, viajes, mudanzas y traslados de hasta ocho personas a Capital y el Gran Buenos Aires. Comuníquese con Jorge al 4736-2413 o celular 1553-1530-20. Distribuidora de quesos y fiambres La Marina de Jorge Gómez. Fiambres etiqueta negra, bondiola serrana casera, atención a kioscos, supermercados y almacenes. Ahora, también hamburguesas. Solicite presupuestos y pedidos al 11-20-68-0899 o 15-69-43-2052. Gráficas croquis, la imprenta del hincha de Tigre. Juan Mejusto 46 en Bécar. Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Tigrevisión, edición digital. La web del matador. www.tigrevisión.com.ar Casa Félix, rulemanes, retenes, rodamientos, atención a empresas, automotores, industria naval, vial petrolera. SKF Tinken. Hipólito Yrigoyen 2341, El Talar. Teléfono 4736-2200. Colegio San Marcos. Educación inicial, primaria básica, secundaria básica, educación polimodal. Turnos mañana y tarde, opción doble jornada, aranceles accesibles, www.grupogen.com.ar. España 1490, El Talar. Teléfono 4736-2152 o 4736-1377. Trilenium Casino, el mejor casino del país. Trilenium Casino, el mejor casino del país, como bien dice el locutor. Usted se puede comunicar al 736-7554. Sí. Y por supuesto a nuestro Facebook. Ahí, a los tubos lo dijo. Tigrenses Club. Que hay muchos mensajes. Sí, sí señor. Antes déjeme hacer una breve reseña de un ex-tigre, de dos ex-tigres que... ¿Jugaron la final de Libertadores? Perdón, le quiero corregir un dato. No, tres ex-tigres. Exactamente, quería corregir un dato a Elías, nuestro productor, que decía, bueno, decime dos ex-tigres que jugaron Gremio Lanús ayer y rápido me había acordado de Lucas Barrios en Gremio y de Pepe Sanda en Lanús. También nos olvidamos de Román Martínez, claramente. Así que bueno, le deseamos lo mejor a Lanús, eso está más que claro, sobre todo por Román Martínez, que tuvo un buen partido anoche. Bueno, finalmente, estas posturas de este Lanús, de Miguel Almirón, de jugar tan atrás y de seguir con el juego asociado, es muy peligroso. Creo que con 10 metros más adelante son imposibles de jugarles. Él la fortaleza, lo da buen. Jorge Almirón, ¿yo qué dije? Miguel Almirón. Bueno, está bien. Estuvo cerca. Claro, Jorge Miguel Almirón, lo bautizamos y le disto, no pasa nada. Bueno, esa es la breve reseña. Nos metemos directamente en Tigrenses Club, la consigna del día de la fecha es... ¿Cómo saldrá Tigre ante Colón? Exactamente. Papita Morales dice Tigre 2, Colón 1, 0, 63, los últimos tres del documento. Seba dice 1 a 1, gol de Paco Rodríguez, 3, 99. Joaquín Nahuel Hernández dice Gana Tigre 1 a 0, 9, 57. Teresa Cesare, 1 a 0, Gana Tigre, 4, 43. Milagro Sale, 1 a 0, Gana Tigre, 108. Vanina Gisela Orozco, Tigre 2, Colón 1, 167, los últimos tres del documento. Milagro Chérez, 2 a 0, Gana Tigre, 2, 28. Víctor Pereira, Tigre, Gana 3, 2. 308, los últimos tres del documento. Mayoría de mensajes con resultados ajustados. Me parece que va a pasar algo parecido mañana por la noche. Obviamente uno piensa, o por lo menos a priori, que Colón va a tratar de imponer, por lo menos en los primeros minutos de partido, su condición de local, su invicto, su poderío en ese escenario. Y va a ser difícil de contrarrestarlo para Tigre, porque en los últimos encuentros, en los primeros 15 minutos, a los dirigidos por Ricordo Caruso Lombardi, les costó hacer pie. Sufrieron mucho frente a Arsenal, sobre todo, y luego frente a Estudiantes de La Plata. Recordemos que en el partido frente a Arsenal, el chico Rodrigo Contreras se perdió dos goles casi prácticamente hechos. Bueno, finalmente, y por suerte obviamente, lo cerró, ¿no? Pero lo cierto es que hay que estar muy atentos, hay que estar despiertos, y si bien Tigre recibió un gol en los últimos tres partidos, todavía hay que ajustar algún tipo de desacople defensivo. Lo cierto es que con la vuelta de Carlos Paco Rodríguez, se vio un equipo totalmente diferente, por lo menos en esa faceta. Luego, con el correr del torneo, se podrá determinar con todas las piezas en su poder, si Ricardo Caruso Lombardi puede darle otro tipo de fisonomía al equipo. Lo cierto es que frente a Estudiantes, o por lo menos uno vislumbra que de local, y se notó frente a Estudiantes, Tigre puede tener una postura más ofensiva, quizás de visitante, y dependiendo del rival, una postura un poco más conservadora. Uno imagina que frente a Temperley, en lo que va a ser el último partido de este semestre, se podría jugar de otra manera, quizás con un poquito más de ataque. Pero bueno, lo cierto es que hasta que termine estos cuatro partidos, uno piensa que por lo menos de local y de visitante van a haber dos propuestas de juegos diferentes. Bueno, me hablaban de, cambiando un poco de tema, desde allegados a la comisión directiva, que está muy avanzado el tema de las reformas en lo que va a ser el Estadio José de la Giovanna, ¿no? Bueno, muchos hinchas de Tigre seguramente se van a acercar, en lo que va a ser a mediados de diciembre, la Asamblea General Ordinaria, donde se van a tratar todos estos temas. Hay cuestiones fundamentales que se van a analizar, ¿no? Primero, lo que puede llegar a ser la reforma integral de la tribuna que da sobre el presidente Perón. Tenemos un pequeño ruido ahí en la línea. Sí, 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 no sé por qué. Sobre el presidente Perón, y después reformar lo que pueden llegar a ser también los ingresos al estadio, que es un pedido que se hace desde la Superliga Argentina, ¿no? Uno sabe, y lo ha dicho Melaraña, la posibilidad que ha tenido Tigre de comprar un terreno sobre la calle Moreno. Este terreno, por supuesto, va a servir para el ingreso de los micros, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, se va a ver cómo se va a reformular todo lo que es el nuevo Estadio de Victoria, que se ha pedido, no solo de la Superliga, sino también lo pide el estadio, reformularlo. Algunos me dicen, pero tenemos que hacer un equipo que sea más competitivo. Yo creo que una cosa no le saca la otra, ¿no? Me parece que sí. En cuestiones de presupuestos. En cuanto a lo que hace los deportivos se puede llegar a mejorar, me parece que, más allá de que es materia opinable, el fútbol es así. Creo que como viene por lo menos Tigre... Esto puede llegar a cambiar, ¿no? En cuanto a sus finanzas, las ventas que hizo Tigre fueron buenas, le fueron redituables a la institución. Eso le permitió, de alguna manera, tratar de que con estos 28 refuerzos, que en su mayoría son jugadores libres, tener la chance de poder oxigenar un poco más sus arcas, poder centrar sus objetivos en varios frentes, ¿no? Porque no solamente es prioridad del plantel profesional, sino otros tipos de sectores en cuanto a la institución, ya sea divisiones inferiores, ya sea en la infraestructura del estadio, en muchos otros aspectos. De hecho, en las últimas horas se terminó la cuestión de los desagües de la cancha principal del predio de Rincón, se le colocaron cámaras de seguridad, todo eso depende de una buena administración. Y quizás otra venta más posibilite tratar de encarar de una manera mejor las obras que se necesitan realizar. Las obras son siempre positivas, ¿no? Exactamente. Porque las obras quedan. Vamos a saludar a quien es parte también de este programa, a nuestro amigo de la televisión pública, el locutor nacional Jorge Jesús Pipi. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. Me alegra mucho la compra de ese predio sobre la calle Moreno, porque indudablemente en algún momento se tiene que reformular el estadio de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo que había hace tiempo un proyecto que decía que el techo de la platea, de la platea principal, tranquilamente podía usarse como losa y de así establecer un piso superior, digamos, ¿no? Y llevar a ese piso, por ejemplo, a algunos palcos, palcos privados, a todo el periodismo, a las cámaras de televisión, etc., y agrandar la parte de la platea. Estoy hablando de lo que da sobre la lateral, ¿no es cierto? Enfrentando está ubicado el periodismo ahora. Pero bueno, de alguna manera se tiene que reformular, y yo coincido con lo que decía recién Daniel, que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Lo deportivo no invalida el tener un estadio de acuerdo y que siempre hay que pensar en algún tipo de reforma, ¿no? Fijen ustedes que River está pensando en reformular el monumental con toda la capacidad que tiene, y el caso de Boca también, los dos equipos más grandes de fútbol argentino. Y siempre todas las instituciones se están pensando en dotar de alguna comodidad extra, ¿no? Pero volviendo al tema futbolístico, mañana tengo entendido que el árbitro ya ha sido designado, un hombre de la 3A, Ariel Pérez, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, hemos hablado hace minutos de lo que es el árbitro, de los antecedentes que ha tenido con Tigre. Lo que nos preocupa son los líneas siempre, ¿no? En este caso Hernán Arias hacía hincapié en la actuación de Cime ante Tigre, ¿no? Sí, es el primero. ¿Cómo se llama? Ariel Cime. Sí, señor. El asistente dos es Maximiliano del Yeso, que es otro conocido por Victoria. El árbitro, obviamente, Ariel Penel. Y el cuarto árbitro, Luis Álvarez. Bueno, a Luis Álvarez, lamentablemente, le están dando pocos partidos en Primera División. A veces le dan partidos en el Nacional B. Es un muchacho que para mí le falta un poquitito de carácter, pero tranquilamente supera algunas medias, ¿no? Respecto al equipo de Tigre, yo lo que les quería decir es que, de alguna manera, y concuerdo un poco con el técnico cuando dice que se va encontrando el equipo después de tener tantos jugadores, porque, normalmente, hay más de dos jugadores por puesto, ¿no? Pero a mí me parece que Criberi se está firmando en la valla. En la línea de cuatro, casi, casi, podríamos decir, está completa, con Maxi Caire marcando punta, en el caso de que no esté Alexis Nils. Entonces, con Rodríguez, no sé si se ha recuperado y va a jugar mañana el marcador central. Va a ser titular, Jorge, después te vamos a reiterar el equipo. Un equipo de Tigre que va a tener tres cambios con respecto a lo que fue la victoria ante Estudiantes de La Plata. Más defensivo, buscando, fundamentalmente, traerse algo de Santa Fe. Sí, lo que pasa es que cuando vos pensás en defenderte, es complicado el tema. Fíjense lo que le pasó a Lanús ayer, ¿no? De acuerdo a cómo yo veo el fútbol y a lo que estuve leyendo hoy en algunas crónicas periodísticas de distintos diarios, ¿no? Lanús jugó un muy buen primer tiempo, propuso el partido, lo fue a buscar, y, de hecho, tuvo dos claras situaciones de gol que las conjuró el arquero brasileño, que seguramente va a estar en el radar de algún equipo grande que tiene severos problemas con el arquero al día de hoy. Un arquero al día de hoy, un arquero al día de hoy, un arquero al día de hoy, un arquero al día de hoy. Fíjense ustedes que Lanús casi no pisó el campo contrario. Y así le fue, lo pagó caro, porque a los 37 del segundo tiempo le metieron un gol. Más allá de que algunos dicen, bueno, el 1 a 0 se puede revertir, fenómeno. Pero no pisó el campo contrario. A mí me parece que hay que defenderse con la pelota, jugar corto, otro tipo de estrategia, otro tipo de técnica, y salir a buscar el partido, porque Tigre tiene que ganar algún partido. ¿Cuánto hace que Tigre no gana? Seguramente Federico lo tiene. ¿Cuánto hace que Tigre no gana un partido en carácter de visitante? Tigre no gana desde la fecha, estoy haciendo memoria. Con patronato. Con patronato, fecha 28. 28, sí. 28, 29. Del torneo pasado. Fecha 28 del torneo pasado. Sí, Federico, patronato, que le hace partido a los grandes de visitante, Tigre fue, de alguna manera, a proponer un partido y no a defenderse. A mí me parece que cuando vos te vas a defender es complicado el tema, ¿no? Yo les quería preguntar cómo anda Blengio, si es considerado por el técnico, o si mañana va a ir al banco directamente, o ni figura entre los concentrados. Blengio no figura entre los concentrados, ha tenido minutos en lo que es la división reserva. En el triunfo 3 a 1 frente a estudiantes de la fecha pasada. Sí, lo van a ir llevando de a poco. Por ahí, de repente, coincidimos con vos que los tres jugadores, en la hipotética línea de cuatro que pueda disponer el técnico Ricardo Caruso Lombardi, los fijos son Caire, Rodríguez y... Alexis Nis. Y Alexis Nis, y por ahí Gastón Bojanichi fue el que ha tenido más bajo nivel, ¿no? En lo que ha sido en estos últimos encuentros de Tigre. De todos modos, ha sido sólido, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Sí, yo por eso te quería decir, Daniel, que me parece a mí que con una condición física ideal, más allá de que es un muchacho grande, Belengio debe andar por los 35, casi 36 años, me da la impresión que tiene otra técnica, otra visión del juego, otra disposición en la cancha, y me parece que es bastante más que Bojanichi. Pero yo les quería preguntar, les quería trasladar una pregunta que me hacen a mí, y yo no lo tengo claro, este muchacho que ya había jugado en Tigre, que tuvo en Sarmiento, marcador de punta izquierda, que ahora no, no me sale el nombre porque no, no tengo el manchete acá. Guillermo Cosaro. Que no lo veo ni siquiera en la reserva. Bueno, Cosaro llegó al plantel con algunas molestias, algunos problemas físicos, y bueno, hasta el momento no se ha recuperado del todo, por eso no ha tenido minutos ni en la división reserva, ni tampoco en lo que es la primera división, el plantel profesional, no ha tenido posibilidades de hacer fútbol. Hace dos partidos atrás jugó algunos amistosos, pero se ve que el cuerpo técnico no lo ve todavía en condiciones. No, no, por supuesto, pero antes de venir acá, en el campeonato pasado con Sarmiento, nosotros decíamos que de lo que había, digamos en primera división, y de acuerdo a la posibilidad de Tigre, nos parecía algo rescatable como para que vuelva Tigre. Bueno, lamentablemente volvió, y no está en condiciones físicas. Tigre ha tenido muchos lesionados, me dicen que Javier Tigre ya está bien, después de la lesión que tuvo, había otros lesionados por ahí, pero bueno, los que tienen para largo son Galmarini, el otro muchacho que se lesionó, el que estaba de marcador central, Ezequiel Rodríguez. Ezequiel Rodríguez. Claro, Ezequiel Rodríguez, después se lesionó también Jean Bussi. Sí, Jean Bussi. Ezequiel Rodríguez tiene para más de un mes, no sé si ustedes me lo confirman esto. Sí, sí, Jorge, más o menos. Daniel, ¿me podés decir rápidamente el equipo que vos estás manejando para mañana? El equipo iría con Federico Crivelli. Cinco defensores. Cinco defensores, Maxi Caire, Alexis Nis, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich, y Matías Savero. En medio campo con Daniel Imperiale, Renzo Spinezzi, Lucas Menossi, y Rodrigo De Petris, y el único punta sería Denis Estragolurzi. El resto de los concentrados, que habían sido veinte en un inicio, Tigre está en la ciudad de Paraná en estos momentos, Julio Charini, Hamilton Pereira, Jacobo Mancilla, Matías Pérez García, Javier Iritier, Carlos El Chino Luna, Lucas Paserini, Lucas Hanson, Lucas Chacana, se sumaron Rodrigo Chao, Ramón Monchimieres, y Matías Contreras. O sea que serían tres los cambios, Daniel Imperiale por Matías Pérez García, Rodrigo De Petris por Lucas Hanson, y Denis Estragolurzi por Lucas Paserini. Sí, ahora yo digo, ¿quién genera juego acá? Es formación, es una formación realmente para, para ir a buscar directamente el punto, y si sale algo, bueno, nos traemos algo. Creo que... Complicado, le hago una pregunta a Federico, que seguramente Federico lo maneja bien. Mañana 21.30 es el partido, y yo quisiera saber si está, entre los que serán televisados, sin codificar. Ya lo dijimos, Jorge. Va por Fox Sports, pero va a través del Pack Premium. Los cuatro partidos que van, a través del Pack Básico, ya te los repaso, Jorge, son Chacarita Huracán, Belgrano Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez Olimpo, y Temperley San Martín de San Juan. Bueno, o sea, que va codificado. Codificado, sí, señor. Perfecto, 21.30, en Cancha de Colón, mañana. Sí, señor. Puede faltar el partido del domingo 3 de diciembre, el local. Frente a San Lorenzo. Estamos a las 5 de la tarde, en San Lorenzo. Sí, señor. Y va a terminar el siguiente viernes, con Temperley y en el sur. ¿Es así? Exactamente, Jorge. Bueno, hay que sumar, hay que sumar, porque Tigre está ahí, en el balcón, mirando a poquitos equipos abajo. Yo creo que con un poco de fortuna, no peligra, digamos, la continuidad de Tigre, a mediados del 2018, pero hay que sacar puntos pensando, en el torneo que se viene, porque cada vez pensemos que da menos, ya el año que viene, en el segundo semestre van a quedar 26, tendiendo a sumar, a restar dos menos, para quedar 24, allá por mediados del 2019. Así que bueno, hay que tratar de sumar, de todas las maneras. Lamento que están, y que es como Pérez García, estén en el banco, dos buenos generadores de juego, inclusive, hasta podrían jugar juntos, ¿no? Y generar algo importante, para la búsqueda de puntos, que es lo que estamos hablando, búsqueda de puntos. Y ojalá, ojalá, más allá de esta formación, mañana nos traigamos tres puntos, para la victoria, ¿no le parece? Esperemos que sí, Jorge. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos. Ha sido nuestro compañero, Jorge Jesús Pipi. Antes de ir a la segunda pausa comercial, me parece que, no creo que jueguen los dos, depende de cómo vaya el partido, ¿no? Si hay que ir a buscarlo, probablemente estén, pero no creo que Javier Iritier y Matías Pérez García, por lo menos si hay un resultado favorable, entre los dos. No lo descarte para tener la pelota. Yo creo que a Matías Pérez García, fija, no sé lo de Iritier, depende de lo que entienda Ricardo Caruso Lombardi, en ese momento, cómo se desarrolla el partido, si Tigre está sufriendo, si la está pasando relativamente bien, dentro de lo que son las exigencias del encuentro mismo, ¿no? Yo dudo que estén los dos juntos, sí como local, frente a San Lorenzo, puede ser una alternativa, pero no creo que estén los dos mañana, sobre todo por la disposición técnica que tiene Ricardo Caruso Lombardi, y lo que quiera hacer mañana, si hay un resultado favorable y quedan 15 minutos, me parece que los cambios son más para tratar de cerrar el partido, que más para tener la pelota, ¿no? Le mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo Sergio Daniel Pavón, que dice que están viajando mañana, tempranito. Ah, ya está viajando. No, todavía no, mañana, mañana, mañana. Ah, no, no, mañana tempranito. ¿Cuántas horas son? ¿3, 4 horas de viaje? Sí, sí. Sí, está enseguida. Le recomiendo los sábados, ¿vieron? Ah, no, a él le gusta, le gusta todo lo que es la pesca, digamos. La pesca y demás, ahí, demás. Seguramente debe estar un poco disgustado, porque es uno de los que pregonan el culto del buen juego, ¿no? El fútbol de champán, justamente. La cerveza tirada que tanto le gusta también, ¿vieron? Ah, miren ustedes. Creo que es la santafecera muy famosa. Claro, 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 claro. Bueno, ahí estaremos nosotros también, ¿eh? Ahí visitando el estadio de Colón. Un lindo estadio que se ha... Se modernizó para la Copa América del año 2011. Muy bien. Y tiene unos palcos extraordinarios, ¿eh? Yo tuve la posibilidad de estar en esos palcos. No sacó fotos. No tiene nada que envidiarle, no, a ningún equipo. A ningún equipo de Primera División, ¿eh? Realmente espectaculares los palcos de Colón de Santa Fe. Vamos al segundo corte, ¿qué le parece, Fede? Vamos, vamos. Tenemos muchos mensajes, le agradecemos a toda la gente. El sorteo va a ser la semana próxima, ¿no? Exactamente. La semana próxima tenemos el sorteo de Trileño, y ya para el mes de diciembre, ya como cierre, vamos a tener una camiseta capa, ¿eh? Capa de Tigre, ¿eh? Vamos todavía. También, la camiseta es importante, del matador, algunos me dicen, queremos joma, tenemos capa por ahora. Después, ¿te esperas? Después sí, vamos a tener otra más. Vamos al segundo corte, y luego continuamos con Mastinenses. Fletes Martínez, viajes, mudanzas y traslados de hasta ocho personas a Capital y el Gran Buenos Aires. Comuníquese con Jorge al 4736-2413 o celular 1553-1530-20. Distribuidora de quesos y fiambres La Marina. De Jorge Gómez. Fiambres, etiqueta negra. Bondiola, serrana, casera. Atención a kioscos, supermercados y almacenes. Ahora, también hamburguesas. Solicite presupuestos y pedidos al 11-20-68-08-99 o 15-69-43-20-52. Gráficas Croquis, la imprenta del hincha de Tigre. Juan Mejusto, 46, en Bécar. Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Tigrevisión, edición digital. La web del matador. www.tigrevisión.com.ar Casa Félix, rulemanes, retenes, rodamientos, atención a empresas, automotores, industria naval, vial petrolera. SKF Tinken, Hipólito Yrigoyen, 2341, El Talar. Teléfono, 4736-22-00. Colegio San Marcos, educación inicial, primaria básica, secundaria básica, educación polimodal. Turnos, mañana y tarde, opción doble jornada. Aranceles accesibles, www.grupogen.com.ar. España, 1490, El Talar. Teléfono, 4736-21-52 o 4736-1377. Trilenium Casino, el mejor casino del país. Trilenium Casino, el mejor casino del país, como bien dice el locutor. Que bien que se come el trilenio, ¿no? Y usted dice, puede tirar unos fichones. Eso es usted, eso es usted. ¿No? ¿No le gusta? No, a mí yo no soy. No es monedita, tampoco. Quizás juego... No hay que viciarse porque es malo, ¿no? La única vez que jugué, bueno, una de las pocas veces que jugué en el casino fue justamente la ruleta y... No, la ruleta no, perdón, la ruleta no, ¿cómo es? Las maquinitas, las maquinitas. Está bien, ojo, 100 pesos me duraron como dos horas, pero no gané nada. Anda bien, ¿eh? Anda bien. No, lo tirábamos a donde pudimos, pero ¿qué va a ser? Bastante gasolero, pero bueno. A ver, ¿cuánto gasto usted, dígame? Yo estoy declarando todo, usted no dice nada. No se dice eso, no se dice. José 746 dice que ganamos 2-1 y Zulma también participa por almuerzo-cena para Tireni Un Casino. Muy bien, también lo hizo Laura Oldes, gana Tigre 1-0, 505. Néstor Arochin gana Tigre 1-0, 4-65. Claudia San Román gana Tigre 1-0, 148. Los últimos tres del documento. Jorge Arzola 2-2, 115 de los últimos tres del documento. José Villarreal 1-0 ganamos, 0-64. Norma Ramírez, Tigre 1-0, 6-27. Valentino Viña gana Tigre 1-0. Ani Martin gana Tigre 1-0, 2-47. Suerte a todos. Natalia Scaglia gana Tigre 2-0, 7-51. Mónica Acevedo gana 2-0, gana Tigre, obvio, 7-65. Bueno, igual no sé si es tan obvio, pero bueno. Cristina Seijo gana Tigre 1-0, 8-61. Pocho Barbosa, Tigre gana 3-1, 8-87. Los últimos tres del documento. Los mensajes que llegan a Tigrenses Club. Le agradecemos a toda la gente, como siempre, que bueno, está ahí prendida con nosotros, ¿eh? Siempre nos mandan mensajes. Sí, señor. Alientos y demás. Y que nos da ánimo de seguir adelante con este programa, ¿no? La Reserva, vamos a completar la información. Vamos a completar la información. Partido jugado en la cancha auxiliar del Club Atlético Colón. Fue triunfo del Matador 1-0, gol de Andrés Zanini. El equipo dirigido por Gonzalo González tuvo a Marco Wolf en el arco. Pedro Gutiérrez, Andrés Zanini, Santiago Izaguirre y Agustín Viñale. Lateral izquierdo. No quiero errarle, pero me parece que es de quinta división. Nicolás Sánchez, Lucas Modesto, Iván Bolaño y Facundo López. Walter Massanti y Lucas Martínez. Quedaron en el banco Matías Blengio, Brian Ruiz, Matías Carracedo y Facundo Costilla. Los cambios, Rodrigo Vera por Viñale. Ivo Kestler por Martínez y Alexander Mesa por Massanti. El equipo que sigue como líder de la división reserva. Tigre 1-0, gol de Andrés Zanini. Muy bien por Tigre, muy bien por los chicos del Matador. El posible equipo de Tigre para enfrentar a Colón de Santa Fe. Mañana en el Brigadier López. 21-30. Con televisación de Fox a través del Pack Premium. El arbitraje de Ariel Penel. El asistente 1, Ariel Cime. El asistente 2, Maximiliano del Yeso. El cuarto árbitro, Luis Álvarez. Ahora sí, lo dije de memoria. Muy bien. Federico Crivelli, Maxi Caire, Alexis Nis, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich y Matías Avero. Daniel Imperiali, Renzo Spinazzi, Lucas Menosi, Rodrigo de Petris y Denis Estragolursi. El resto de los concentrados, Julio Charini, Hamilton Pereira, Jacobo Mancilla, Matías Pérez García, Javier Iritier, Carlos Luna, Lucas Paserini, Lucas Hanson, Lucas Chacana, Rodrigo Chao, Ramón Mieres y Matías Contreras. Dos cortitas. La primera tiene que ver con dos extigrenses. El primero es que Gabriel Peñalba va a jugar los cuartos de final de ida de la Liga Mexicana de lo que es la etapa de playoff. Para Cruz Azul estará enfrentando en su estadio a las Águilas de América, uno de los equipos más importantes de México. Y en la quinta jornada del grupo I de la Europa League, Sebastián Rincón no fue convocado en la derrota de Vitoria Guimaraes ante el Salzburgo Austríaco por tres tantos contra cero. De esta manera el conjunto portugués quedó eliminado de la zona de grupos. Y por último, Colón de Santa Fe formará mañana con Alexander Domínguez, Gustavo Toledo, Germán Conti, Jonathan Galvani, Clemente Rodríguez, Cristian Bernardi, Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Huanca, Tomás Chan Calay y Diego Vera, el equipo de Eduardo Domínguez para enfrentar al Matador mañana. Muy bien, nos vamos, nos despedimos, será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Esperemos con una victoria de Tigre, ¿no? Uno sueña encontrarse los tres puntos de Santa Fe, un reducto muy difícil, pero por lo menos sumar algo, ¿no? Que sería positivo. Le agradecemos, por supuesto, a Luciano y a Elías que han estado en la producción, como siempre, ahí unos titanes, y a nuestro productor que se rió mucho cuando dijimos lo del casino. De nuestro operador, nuestro operador, el señor Sebastián Daponte, que está del otro lado de la pecera, que hoy tuvo trabajo, hoy tuvo bastante trabajo y le fue bastante bien. Muy bien, muy bien. Nos vamos, le agradecemos a Quique también que ha llegado. Sí señor. Que es el operador. Ya se viene la banda de fútbol champán. ¿Tenemos la gente acá afuera ya? Sí, ya están esperando. Estuvimos integrantes del programa en Porto Alegre ayer, lo primero que pensé es, no vienen, no viene la muchedumbre, no vienen igual, hay gente afuera. Muy bien, nos vamos, será hasta el próximo lunes, Dios mediante, con todo lo que deje el partido ante Colón de Santa Fe. Un abrazo matador para todos los hinchas de Tigre. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas.